To all the vampiras in the house today, 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 usually it's during the night, but it's today. El baño de la vampira, el actor es eso. Y así dice que... Tú eres una vampira, no importa lo que digas, te la pasas buscando una prensa de noche y de día. Tú eres una vampira, y ya yo lo sabía, tu sonrisa tiene los colmillos de la cansería. Con tu cariza de inocente, vas engañando a toda la gente, con el anzuelo de tu cuerpo vas inyectándoles tu veneno, pa' que todo el mundo se enrede. Solo te llevo para dejarnos en cero, aprovechando que somos sinceros, hay cosas serias vampiras. Tú eres una vampira, y ya yo lo sabía, tras de ti tiene una sonrisita de la cansería. Tú eres una vampira, aunque tú no lo admiras, yo lo siento y no caigo en tu juego, linda vampira. Yo lo siento vampira, aunque tú lo siento vampira. Oye, vampira, yo te lo digo, conmigo estás buscando algo que no se te ha perdido. Lo siento vampira, o no lo siento vampira. Con tu sonrisa de inocente, de inteligente, vas engañando a toda la gente. Lo siento vampira, o no lo siento vampira. Hay un barrio en la calle, otro vampiro más grande, te va a chupar y te va a dejar sin sangre. Lo siento vampira, o no lo siento vampira. Ay, vampira, yo no sé qué. Tú vas volando y yo voy a pie. En la calle. Y donde sea. Vampira. Oye. Anoche me dijeron que seguías buscando un tipo bueno con dinero en el banco para que te mantenga y te dé de comer, así te exprimes como alguien quiere. Vampira. Tu colmillo brillando. Vampira. De cuchillo en la mano. Vampira. Buscando en todos lados porque santo viejo ya no hace milagro. Vampira. Con tu linda sonrisa. Vampira. Ese cuerpo me hipnotiza. Vampira. Abusando de los buenos, inyectándoles tu veneno. Vampira. Pero tiene tu fragancia. Vampira. Un poco de tu elegancia. Vampira. 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 Pero que mira que... No te lo digo otra vez. Vampira. Español y en inglés. Vampira. Lo mira con elegancia. Vampira. Oye, mira en tu fragancia. Vampira. Vampira, yo te lo digo. Vampira. Por aquí y por allá. Vampira. Mira un canto de Venezuela. Que le da gusto al mundo nada más. Vampira. No creas ni en tu fragancia. Vampira. Y de todo ni tu elegancia. Vampira. Mira, yo te digo. Mira, mira, mira. Oye, yo te lo repito. Vampira. Un desayuno en Marbella. Vampira. Almuerzo en París. Vampira. Y al final todo se queda. Sin su final seri. Vampira. 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 Yo te lo digo otra vez.